Daria, ¿estás ahí? No, me fui a descansar unos días en Tahití Espera, estoy ordenando otra tanda de piña coladas Ah, quería saber si... No, yo creo que no Solo quiero una ayudadita con mi ensayo ¿Podrías hacerlo por mí? ¿Y a cambio de qué me dijiste? Vamos Daria, entra hermanitas Hay que ayudarse Mientras no haya público, ¿verdad? Si tú eres genial y este ensayo es tan importante Creemos que lo haría, pero tengo una cita Ay, qué original Pero no has hablado de compensación ¿Diez? Veinte Quince Hecho Gracias Daria, las dos salimos ganando, ¿ves? Yo tendré mi ensayo y tú al fin tendrás algo que hacer el viernes En vez de quedarte ahí sentada como un mueble en el desván Se acabó Shakespeare, ahora tú haz tu maldito ensayo Ah, hola, aquí vive Queen Aquí vive alguien que se llama así ¡Súper! Está arriba haciendo tareas Tengo que ponerle más atención a las direcciones Cory, solo bajé de cierta que aún no puedo Tengo un ensayo pendiente ¡Buen chiste! Anda, tengo un plan que te va a encantar Vámonos, se nos hace tarde No veras, Cory Tengo que trabajar y tú tienes que irte, ¿vale? Queen, ¿qué es lo que te han hecho? Te arreglaste por dos horas para bajar un segundo a la puerta a cancelar tu cita Daria, si te ves bien cuando cortas a alguien le hace sentir que te importa No olvidaré tu sabio consejo Eres tan superficial que hasta pareces profunda Gracias, está bien, veinte No ¡Sea! Pero date cuenta que estás forzándome a trabajar ¡Qué horripilante idea!